¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de tu mejor programa de cocina así de fácil. Me da mucho gusto saludarte y recibirte hoy 2 de noviembre prácticamente. Ayer iniciamos el casi último mes de este año que ha sido un año pero lleno de mucha energía y espero que bueno este inicio de semana sea para ti. De lo mejor hemos estado pasando algunas situaciones difíciles en el estado sobre todo con las lluvias. Ahorita de hecho yo creo que está lloviendo pero hay que tener calma, hay que guardar esa calma y bueno tener nada más la paciencia para que la madre naturaleza también que está reclamando lo suyo, bueno pues esperar en ello ¿no? Y bueno pues ahora sí te presento el día de hoy te tenemos un menú muy especial, muy ad hoc al día porque se antoja aparte por la lluvia, por la fecha unos ricos tamales y para eso nos acompaña el chef Jelbert Raffaelli. Jelbert. Hola que tal. Había rato que no nos veíamos, tú te veías con la gente que nos está viendo, ya habías venido en otros programas pero habías estado con Berito y ya te extrañábamos también por acá. No Susi, pues muchísimas gracias a todos, aquí estamos, es 2 de noviembre y es una fecha importante para nosotros los mexicanos porque celebramos el día de muertos ¿verdad? Y ya en todas las casas de los tabasqueños, de los veracruzanos, de los hidalguenses hiriéndonos hasta el norte, hasta donde termina nuestra frontera, huele a tamales, huele a dulce de calabaza, huele a moles Susi. Y hoy quisimos traer unas recetas agregándole un poquitito más de ingredientes para hacerlo un poquito más rico, por ejemplo los tamalitos de frijol los traemos ahí con unos ingredientes extra sorpresa ¿verdad? Para que toda la gente sepa, todos los ingredientes los tenemos prácticamente en casa, son ingredientes demasiado sencillos, vamos a preparar un mole también prehispánico, un mole básico también para que se hace normalmente en el estado de Michoacán, pero lo hemos acuñado también nosotros como un mole muy nuestro, como lo es un pipián, que básicamente es con semillas de calabaza que todos tenemos, así que no se pueden perder, corran por lápiz y papel porque aquí estamos ya para... Para anotar todos los ingredientes y sobre todo también disfrutar de la gastronomía, porque en estas fechas, bueno a partir de septiembre empezamos a disfrutar de la gastronomía mexicana con el pozole, ahorita en noviembre, bueno pues se antojan justamente esos ricos tamalitos que yo creo que aquí en Tabasco se antojan de todo tipo ¿no? A mí la verdad me gustan muchísimo los de masa colada, los de chipilín y bueno pues el día de hoy vamos a hacer unos diferentes justamente y ¿qué te parece si voy dando los ingredientes? Recuerda en lápiz y papel cada vez que vayan a ver su programa así de fácil para ir anotando y no se pierdan ninguno de los pasos que me dice Yelber, que son ingredientes muy fáciles ahorita que no podemos estar saliendo de casa. Así es. Justamente por la situación, porque está lloviendo, por el COVID, por todo esto, bueno pues entonces vayan anotando los ingredientes que a lo mejor todos tenemos en casa ¿no? Posiblemente. Bueno entonces vamos anotando, vamos a necesitar tres tazas de frijoles, un kilo de masa, dos tazas de manteca, hojas de momo, cheese de chicharrón, sal, hojas de plátano, dos dulces de calabaza, una calabaza seca, una taza de azúcar, canela, piloncillo y agua. Así es. Ahí estamos con los ingredientes para esos tamales, estas proporciones, estas cantidades, Yelber, más o menos, ¿para cuántas personas nos alcanza? Debes decir, ¿para cuántos tamales nos salen mejor dicho? Bueno, yo creo que como para unos 15, Susi, como para unos 15 tamales, ya dependiendo de la cantidad, pues ya la gente ahí le pondrá dos kilos de masa o tres, dependiendo para qué cantidad los quiera realizar, ¿verdad? Nosotros aquí le damos los ingredientes en ese orden por los tiempos que tenemos en la televisión. Mire, yo traje aquí la masa un poquito resacadita, un poquito más resacadita de lo normal, pero es una masa flexible, y vamos a irle agregando los ingredientes para empezar con esta fiesta de sabor que nos han heredado nuestros antepasados. Mire, aquí tenemos cheese de chicharrón, en otros lugares se conoce como chancaste o como asiento, que es el asientito que le queda en la parte de abajo. La sal se la vamos a agregar al último porque el chicharrón ya trae sodio, entonces es lo que vamos a ir tanteándole casi al final. Mire, aquí le vamos a agregar las dos tacitas de manteca que mencionaba, y es un poco relativamente, valga la redundancia, como lo dice el programa, así de fácil, porque ya nosotros tenemos aquí las dos tacitas de frijoles ya cocidos. Vamos a ir agregando aquí, es muy fácil, miren, es muy fácil, están cocido a la leña, y vamos a agregar un poco del caldito que tenemos por aquí. Lo que vamos a hacer, Susi, mire, vamos a agregar, vamos a empezar con unas hojas de momo. La masa veo que no está tan, tan, ahora sí que tan sólida, ¿no? No, no, hay que tener, a ver, cuéntame. Mire, lo que sucede que normalmente para este tipo de preparaciones, este, tenemos que hacer una pasta manejable, y tenemos que al mismo tiempo, este, que quede suave, ¿verdad? La masa por sí sola, este, Susi, hay que mencionarle a las personas que nos están viendo, este, en otros estados de la república, que aquí en Tabasco, nuestra, nuestro maíz es como la columna vertebral de la cocina tabasqueña, o sea, todo lo que, lo que vayamos a ocupar, prácticamente. Y en México, ¿no? aquí en Tabasco se hace con el, con el maíz, inclusive para hacer, para espesar algún tipo de, de preparación, como lo es, este, el uliche, este, que es de acá, de nuestra tierra, de Nacajuca, este, para espesar alguna carne picada con arroz, o para, para espesar así algún guisadito, Inclusive, yo he visto gente que le pone las albóndigas a veces. Exactamente, sí, todo, todo, o sea, todo aquí en Tabasco tiene un sabor a milpa, tiene un sabor a, a campo, tiene un sabor a, a lo que es, y fíjese que por eso, mucha gente, cuando viene para acá, se sorprende, yo tuve, ahorita a mi cargo, un grupo de gente extranjera, que vinieron a, a ayudarnos, verdad, con esta contingencia, y la verdad que quedaron maravillados, porque, este, la cultura, este, que tenemos aquí en Tabasco, la forma de, de hacer las preparaciones, y todo, este, pues se asemeja muchísimo, a platillos tales como de Panamá, como de, de, de San Salvador, de Guatemala, de Cuba, de Venezuela, o sea, normalmente, ellos allá, estas preparaciones, les llaman ayacas, este, así, este, ya preparadas, ¿verdad? Entonces, aquí miren, relativamente, pues ya prácticamente, está así de fácil, ¿no? Así, así de fácil. Y aquí, porque ya traíamos previamente, bueno, Gilbert traía, el chef de hoy, nos traía ya prácticamente, la, la masa lista, ¿no? La masa. Realmente, bueno, también para el preparado de la masa, no es más que agua, y, y, y la harina, ¿no? Así es, sí, ya le echamos, este, la manteca, hizo la, la labor de, de suavizar la, la masa. Porque viene un poco reseca, Exactamente, el caldito del frijol, este, también acá le vamos a, a echar otro, otro poquito para completar las dos tacitas que les habíamos prometido, porque luego dicen que. No lo ponemos completo. Que hacemos trampa. Que tiene que dar para todos aquí. Y es que somos varios, Gilbert, entonces tiene que alcanzar para la producción, para el staff, para nosotros. Así es. Y yo te recuerdo los números en el estudio, tú que nos estás viendo en este momento, son 9932-892578. Recuerda que si tienes algún mensaje, alguna felicitación, estás de manteles largos, quieres enviar algún saludo, inclusive nos han llegado hasta declaraciones. Así que bueno, pues ahí les dejo los números, son 9932-892578. Recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp. Y si no te quieres, a lo mejor necesitas salir de la casa por cuestiones de trabajo, bueno, pues no te preocupes, porque estamos totalmente en vivo a través de la plataforma de Facebook de Televisión Tabasqueña, y una vez que termine el programa queda grabado. Así que una vez que termine, a lo mejor te perdiste alguno de los pasos, te regresas a la plataforma de Facebook, y regresas el programa, y los ves completos, para que no te pierdas de hacer estos ricos tamales, tan tradicionales, tan ricos, y que se antojan justamente en estas lluviecitas, ¿no, Gilbert? Así es, si mire, ya aquí vamos a empezar la envoltura, podemos tener, yo aprendo así con dos maneras de enrollar, nomás le hacemos el doblecito, y ya aquí lo ponemos, los vamos poniendo para ir armando rápidamente. ¿Por qué nos decías que quince por el tamaño? Así es, así es, aparte como le digo, como los tiempos de televisión son muy cortos, pues ya ve que necesitamos, que de hecho el cocimiento de estos tamales así cuando están delgaditos, son de cuarenta y cinco a cincuenta minutos, o sea que antes de que termine el programa, Dios mediante, vamos a estar probando estos deliciosos tamalitos, Susi, porque hoy sí no se me va a negar a probarlos. hoy sí se vale, hoy sí se antoja, y de hecho ya desde que iniciamos, desde septiembre digo yo que siempre son las fechas para iniciar, ya la comilona ya viene diciembre, ya estamos a prácticamente nada de iniciar el último año de este año, que estuvo pero lleno, ¿no? Lleno de sorpresas, lleno de cosas. Sí, no, ya uno no quiere decir al mes, sorpréndeme, ¿no? Sí, sí, pero aquí estamos, mire, son pruebas que la vida nos está poniendo, tal vez. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo, Susi, mire, yo he visto muchas familias que con esto se han unido, familias que estaban desunidas, hay más amor, el ser humano cree más en las otras personas, todo el mundo se está volviendo más noble, yo recibo por ahí muchísimas bendiciones, muchísimas. Pasa muchísimas cosas, muchísimas cosas, la verdad. ¿Qué me parece si antes de seguir volviendo los tamales y hablando un poquito acerca de cómo nos fue en el año, vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa, así de fácil, recuerda, estamos haciendo unos ricos tamales hoy, dos de noviembre. regresamos. es momento de certificar la primaria, tú que eres educando del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco y adeudas entre 1 y 4 módulos, tendrás la oportunidad de presentar el examen del 6 al 8 de noviembre. ¿no puedes presentar estos días? El IA también te abre la posibilidad del 3 al 15 del mismo mes. Para mayores informes, llama en horario de 8 de la mañana a 13 de la tarde al 9933-510409 extensión 500 y 506. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. busca la línea de la vida, 800-911-2000. Tabasco acumula 10.221 contagios. Mientras tanto en Tabasco continúan aumentando el número de casos. 223 casos más de COVID-19. Se confirmaron 794 contagios. 33 defunciones más en las últimas 24 horas. Los contagios y las muertes son una realidad. El próximo puede ser tú. Mi mamá todo está conectado. Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades. Lo chido, lo chido, es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Yo, Nezahuatlcoyo, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Regresamos aquí a tu programa Así de Fácil. Ya empezamos a recibir unos saludos en un momento más. Voy a darlos. Pero ya nos empezaron a preguntar igual acerca de cuánto de masa. Es un kilo de masa para aproximadamente 15 tamales. Pero estamos viendo también el tamaño de los tamales, ¿no? Así es. Ya dependiendo de qué tamaño lo hagan en casita, bueno, pues es la cantidad. Ahí vamos a ver justamente cómo Yelber está envolviendo. Hace un momento vimos cómo es la técnica de él para envolver los tamales. Que de repente se vuelve también difícil, ¿no? Sí, sí. Pero no imposible, la verdad. No imposible, exactamente. La verdad. Y mire, aquí tenemos algo como para protegerlos un poquito en la parte de abajo. Que es muy socorrido para esto. Mire, le vamos a poner una camita del mismo guanito de la hoja de plátano, que aquí en Tabasco pues tenemos bastante. Si están en otro estado de la república, pues lo pueden hacer con hoja de maíz, que aquí conocemos como hojoloche. O podemos hacerlos con hoja de hoja blanca, hoja de to. Pero hay infinidades de maneras de, no hay pretextos, Susi, para no hacer, no disfrutar. Y bueno, estamos viendo también el tamaño pequeño, los tamales tardan menos tiempo en coserse, ¿no? Así es, tardan menos tiempo, tardan 40 minutos. Bien selladitos, tardan 40 minutos en coserse. Y aquí nada más le vamos a poner la tapita, Susi, para empezar. Y fíjese que qué manera tan divertida para nuestra gente de empezar con una receta relativamente fácil, pero rica. Porque al rato el chicharrón va a empezar a ceder ante el calor y va a soltar toda su materia grasa y va a humedecer esta preparación. El momo, el acuyo o la hierba santa, como se conoce en otros lugares, pues también va a soltar ese perfume, ese aroma tan rico que tiene, ¿verdad? Sí, y aparte los sabores que desprenden, justamente como hablabas, una, la manteca que tiene, también el chis de chicharrón, la grasa, pues una de las, de las propiedades que tienes que dar sabor, ¿no? Así es. No me digan si no en todas las preparaciones. Entonces, bueno, pues en un momento más vamos a disfrutar de estos tamales que fueron así de fácil y así de rápido. Así de rápido, Susi. Y nos vamos ahora con... Con el pipián. Con el pipián. ¿Qué te parece entonces? Así es. Si voy dando los ingredientes para que no se pierdan de hacer este pipián el día de hoy en su casa. Y para este pipián vamos a necesitar pipián, la semilla de pipián. Aquí la tenemos. Ajonjolí, cacahuate, ajo, cebolla, laurel, chile guajillo, tomate, momo, cilantro, perejil criollo, medio pollo, sal y orégano. Bueno, vuelvo a repetir los ingredientes. Vamos a necesitar semilla de pipián, ajonjolí, cacahuate, ajo, cebolla, laurel, chile guajillo, laurel, tomate, momo, cilantro, perejil criollo, medio pollo, sal y orégano. Así es. Ahí estamos con los ingredientes para este rico pipián que nos trae Yelber, pues ahora sí. Vamos a empezar, Susy, mire, vamos a empezar por cocinar un poquito nuestro pollo que acá lo traemos ya lavadito, ¿verdad? Y este, ya lo traemos lavadito y lo que vamos a hacer pues es ponerlo a a cocer, ¿verdad? Ya lo vamos a hacer en porciones un poco pequeñas para que alcance para todos porque somos varios aquí en el sed, ¿verdad? Y el olor. Somos varios y los tamales no van a alcanzar. No van a alcanzar. Bueno, entonces vamos a necesitar ese pipián y yo siento que igual allá en casita, justamente como está lloviendo, también se antojan unos tamales con un cafecito, con un chocolatito quizás, ¿no? Así es. Y más en estas fechas de que cambia el clima tan rápido, ¿no? Así es, Susy, mire, y este, así lo que lo quisimos hacer en tiempo real para que vean que tampoco la preparación es muy, muy tediosa que, que digamos. Aquí nada más nosotros vamos a agregar un poquito de, de sal y lo vamos a tapar porque vamos a empezar con el, el tostado de algunas semillas en esta parte de acá. Mira, este, mire, esta, esta preparación, este, la vamos a, a realizar así de manera, yo creo que ahí está, ¿verdad? Sí. Este, lo que vamos a hacer, Susy, que necesitamos sacarle a, a nuestros ingredientes todos sus aceites esenciales, ¿verdad? Empezando, obviamente, por el rey de la preparación que es la semilla. El ingrediente principal, ¿no? Así es, sí. Mire, lo que tenemos que ir haciendo es, es tostándolo. Vamos a agregar aquí una, una cantidad. ¿Por qué le pusiste sal? ¿Ya tiene, ya tiene sal? Ya, ya, ya tiene sal, ya tiene sal. Mire, aquí vamos a ir, este, tostando la, la semilla y vamos a agregar el ajonjolí. Vamos a empezar por la, por la semilla. Vamos a, a ocupar, agregar el, el cacahuate. Este, el cacahuate también a la hora de, de este, de asarlo y, y todo eso va a soltar sus, sus aceites esenciales. Este. Y en estas fechas, Gilbert, ¿qué preparaciones son las más comunes que haces tú en casa? A ver. Mire, la preparación más común que se hace en casa, obviamente, como todas las familias, pues son los tamales. Pero, este, de repente hacemos algún tipo de mole poblano, este, oaxaqueño, eh, hacemos champurrado y también hacemos dulce de calabaza. La verdad que, este, una de las, de las cosas que más, este. Tradicionales. Tradicionales que nos gusta ahora sí que es el, el dulce de calabaza. Y, este, es lo que, lo que tratamos de, pues de no perder, ¿verdad, Susi? De conservar, ¿no? De conservar nuestras tradiciones, este, que a mucha gente que viene de, de otros países, pues relativamente sí le, le sorprende, ¿verdad? Porque, este. Sí, yo creo que una de las partes que más sorprende, justamente como lo mencionabas, a personas extranjeras que vienen es la parte de la gastronomía. Y es que en México, y sobre todo en Tabasco, sabemos comer y comer bien. Así es, y que de alguna manera, pues la muerte, nosotros la vemos, este, aquí en México, pues como, como otra cosa, independientemente, este, de todos somos respetuosos también, este, pero, eh, tratamos de, de conservar nuestra, ser fieles a, a nuestras tradiciones, ¿verdad? Este, este, vamos a agregar por aquí el, el trocito de cebolla. Aquí le agregamos también dos ajos, ¿no? Dos ajos. Aquí tenemos el pipián, el cacahuate, la jonjolí, le puso yo, pero ahorita dos ajos, y un pedacito de cebolla. Así es, un cachito de cebolla. Un cachito de cebolla. Ahí vamos a ir, este, vamos a ir armando la, la preparación. Vamos a ir, este. ¿Cuánto tiempo hay que estar tostando, moviendo el? Con cinco minutos es más que suficiente, Susi, con cinco minutos, si con cinco minutos es, es más que suficiente. Ahí en esa parte también, vamos a ir agregando los chiles, porque mire, es una, es un, es un mole tan básico y divertido que como le decía, este. No es laborioso. No, 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 no es laborioso. Inclusive así como estamos usted y yo platicando, este, arduamente, este, fíjese que lo pueden hacer con ayuda de, de otra persona, y es muy fácil. Miren, este punto le vamos a agregar el chile guajillo también, porque ese es el que se va a encargar. Ya viene desvenado, obviamente, ya. Ya, ya viene desvenado, necesitamos darle, obviamente, una tostadita y nada más, para que también, junto con los demás ingredientes. Se vaya incorporando, ¿no? Se vaya incorporando, pero es uno de los guisados muy inteligentes que yo les comentaba y admiro de, de ese pedacito de tierra, de Michoacán, ¿verdad? Hacia acá, porque mire que supieron conjugar muy bien las semillas, este, supieron, este, todo, ¿para qué? Para dar una, la verdad que es una fiesta también en el color, este, al ratito lo vamos a, a estar viendo, porque, este, la verdad que, a mí, particularmente, este mole, la verdad que me, me encanta, ¿verdad? Vamos a agregar por aquí, en esta parte, el tomate, mirando un poquito hacia la parte de abajo también, para que él también vaya recibiendo ese calorcito, ¿verdad? Y es que también antes utilizaban mucha, mucha semilla, ¿no? Para trabajar. Así es, sí, 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 todo lo, todo lo, nos los da el campo mexicano, todo. Este, nosotros aquí en México, pues, somos muy privilegiados en esta zona también de Tabasco, porque todo casi se da. Bueno, ahorita, este, lo que comentábamos ese rato, ¿verdad? Lo de los mercados, este, que desgraciadamente para nuestros productores tabasqueños, pues, muchas cosechas, este, de la del cilantro, la del perejil criollo, la del momo, la de la hoja de plátano, pues, han estado sufriendo los estragos de esta lluvia, este, sucia, así que a todas las personas que están sufriendo, les mandamos un fuerte abrazo. Nuestra solidaridad de parte del equipo de producción de televisión tabasqueña, que ha tenido una cobertura también impresionante en esta parte de las lluvias, ¿verdad? No se pueden perder los noticieros también y estar alerta de todas las notificaciones que da, este, los organismos serios, como es Protección Civil del Estado. Y, este, decirles también que no se dejen llevar por noticias. La rumorología, ¿no? Estar muy, exactamente, al pendiente de las páginas oficiales, en este caso, Televisión Tabasqueña, a través de, ya sea la plataforma de Facebook o de los noticieros, en un momento más les vamos a recordar los horarios. Entonces, pues, estarse muy al pendiente y evitar justamente, como lo decía Yelber, la rumorología, esos mensajes, a lo mejor a través de las redes sociales, que ya se desbordó, que van a desfogar. Por favor, esténse muy al pendiente de las páginas oficiales, tanto de Protección Civil como de Televisión Tabasqueña, que es información de primera mano y verídica. Entonces, vamos a evitar, porque también estresa mucho el hecho de también tener información falsa, ¿no? O sea, también estresa el cuerpo y, bueno, pues, hay que permanecer pacientes. La madre naturaleza, como se los decía hace rato, está reclamando mucho de lo que, pues, prácticamente Tabasco es un lugar de agua, ¿no? Entonces, la madre naturaleza, pues, también está reclamando su parte. Y, bueno, pues, nada más nuestra solidaridad con ustedes y, pues, tener paciencia en estos tiempos, esperar que Dios, pues, ponga su mano sobre nosotros y nos cuide, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué les parece si antes de seguir cocinando? Yo vi que ya por acá le pusimos un poquito de agua. En un momento más le vamos a recordar todos los ingredientes para hacer este rico pimpián, pero vamos a un corte y rezamos aquí tu programa. Así de fácil. Cuando sales a la calle sin cubrebocas, ni tomas distancia, me pones en peligro. Y a los que amo también. Mami, llévame a casa. Aquí todos se van a enfermar. Tú también entiendes la importancia de cuidarte. La contingencia aún no termina. Si bajas la guardia, puedes contagiarte. Si te enfermas, ¿quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco ¿Conoces de dónde viene la tradición de los altares? La vida después de la muerte, los mitos y las leyendas de Tabasco. Toda esta celebración de vida y misterios de Tacotalpa estarán presentes en los programas especiales de este 1 y 2 de noviembre. Domingo 1 de noviembre, 9 de la noche. Y lunes 2 de noviembre, 10.30 de la noche. Por Televisión Tabasqueña. Vigésimo quinta emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Del 15 a 22 de noviembre. En la plataforma de FilminLatino.mx. En Canal 11 y Canal 22. Consulta cartelera en la matatina.org. ¡Por aquí nos encontramos! Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Y seguimos realizando aquí en tu programa así de fácil este rico pipián que ya está justamente como lo decía Yelber, soltando esos aromas, desprendiendo ese rico olor tan característico. Y nos preguntan por acá cuáles son las semillas de pipián. A ver, cuéntame Yelber. Sí, es prácticamente la semilla de calabaza, nada más que ya está sin la corteza y está pelada. La pueden encontrar fácilmente en tiendas de autoprestigio o en los mercados públicos también. Inclusive ya la venden en polvo para ya no tener que licuar. Pero bueno, siempre es bueno desde que ya está natural, no digo, también en polvo, pero también hacer todo el procedimiento también muy rico, ¿no? Claro que sí, sí se puede. Mire, ya aquí en esta parte pues lo único que tenemos que agregar es un poquito de aceite para empezar el sofrito del pipián. Este, ya tenemos nuestra parte, ¿verdad? Que es la del tatemado, la del asado. Acá tenemos el pollo también que ya está empezando a hervir, ya se empieza a escuchar. Y vamos a ir agregando los ingredientes, estos los vamos a empezar a licuar primero, Susi. Muy bien, entonces ahí vamos justamente con las semillas de pipián. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, voy a empezar a leer algunos de los saludos. Por acá el doctor Marco Chico nos manda saludos justamente, dice saludos al programa Así de Fácil, al chef invitado. Son muy ricos los tamales de frijoles negros con epazote, una salsa de tomates y chile machito. Por acá, pues le mandamos un saludo, un beso y un abrazo. Por acá la señora Graciela Priego que nos ve diariamente, igual no se pierde el programa. Dice, mira, yo hice tamalitos de frijol, nos están presumiendo lo que hacen. Qué rico, qué bueno. Nos mandan en esta foto un beso y un abrazo a la señora Graciela Priego que no se pierde el programa y también de hacer estas recetas. Por acá nos siguen preguntando cuánto es de masa para los tamales. Es un kilo, Susi. Es un kilo hablábamos hace rato, ¿no? Sí, vamos a suponer que agregan un kilo de masa. Por cada kilo de masa le van a agregar medio litro de la materia grasa. Si quieren hacerlo, yo los hice con manteca, pero hay mucha gente que incluso los llega a hacer con aceite nutrioli o de algún aceite por ahí un poco natural, ¿verdad? Un poquito más natural. Un aceite saludable, un poquito más saludable. Pero pues la manteca le da un toque... Y aparte en estas fechas se vale, ¿no? Así es. En estas fechas realmente se vale hacer de la manera tradicional. Bueno, pues allá en casitas tienen algún problema a lo mejor de salud, pues sí, mover algunos de los ingredientes. Pero si no, bueno, pues un poquito, una vez al año no hace daño, ¿no? No hace daño, ¿verdad? Aquí vamos a agregar ya el caldito de nuestro pollo, que ya casi ya, ya también ya está. Este, ahí se oye ya. Vamos a licuar, a hacer el licuado primero de estos ingredientes. Y quiero mandar un saludo hasta Querétaro, que nos está viendo Lalo Cacho, también que se emigró de aquí de Tabasco a trabajar allá. Y este, nos ve, nos ve por Televisión Tabasqueña, siempre nos mandaba mensajes, siempre nos mandaba a decirnos que le gustaban mucho las recetas, pedía inclusive después las recetas. Y Lalo Cacho, aquí te estamos saludando desde el sede Televisión Tabasqueña. Sí, es que la verdad es que cuando uno sale del estado, lo primero que extraña yo creo que son las tradiciones, sobre todo la parte de la comida, la parte de la cocina, y obviamente también el calor de la gente tabasqueña, ¿no? Así es, así es, así es, así es, sí, sí. Hay que resaltar que las personas que por alguna necesidad se han ido, yo tengo compañeros, conocidos y amigos que se han tenido que ir por cuestiones de trabajo, pero pues que prácticamente siempre, ¿se acuerdan? Siempre están al pendiente de la señal de Televisión Tabasqueña y así de fácil, porque sobre todo siempre cuando uno se va de algún lugar lo que más añora y extraña, pues es la comida, ¿verdad? Sí, y luego que probamos esas recetas que a lo mejor nos remontan algunas de la vida, porque también eso tiene la parte de la comida y de la gastronomía, ¿no? Que se remontan a cierta etapa de tu vida, a ciertos pensamientos, a ciertos recordatorios, y obviamente cuando estamos lejos del estado y probamos algún platillo tan tradicional, tan regional, pues ese sentimiento de nostalgia sale a flote. Siempre, siempre, Susy, siempre, la verdad que siempre, este, que podemos, este, pues tenemos que recordar e inclusive hay gente que se va a otros estados y pues tiene la nobleza y pues siguen preparando estas delicias. Mire, eso es lo que nosotros le llamamos aquí en la cocina, este, magia, como es un mole un poco, este, básico, prehispánico, pues aquí, este, está en el, en el punto. Vamos a ponerle por aquí esta, esta tapita, ahorita le vamos a agregar, este, un poquito de caldo para irlo suavizando, Susy. Le pusimos un poquito de aceite antes de, de poner el piqué en el, bueno, la, la mezcla como tal. Antes para, para hacer un, como un sofrito, ¿verdad? Para hacer como un sofrito. Pero aquí estamos, aquí nada más es cuestión de, de mover, de mover para que, este, se vaya a cocinar. Oye, Elber, y nos siguen preguntando las recetas de esos ricos tamales. Voy a volver a repetir los ingredientes. Recuerden que de todas maneras queda totalmente grabado en la plataforma de Facebook una vez que termine el programa, pero voy a volver a repetir los ingredientes. Claro que sí. Para que no se pierdan de hacerlos, porque hay mucha gente que nos está preguntando la receta de los tamales, que yo creo que sí se van a animar a hacerlos hoy. Sí se van a animar. Porque tenemos a lo mejor tiempo para estar en la casa. Sí se van a animar. Es día de puentes, se vale hacer, se vale comer, y tenemos el, el chance, ¿no? Así es. Y a lo mejor hasta los ingredientes, porque son ingredientes muy fáciles de conseguir. Vamos a necesitar tres tazas de frijoles, un kilo de masa, dos tazas de manteca, hojas de momo, chiste chicharrón, sal, hojas de plátano, dos dulces de calabaza, una calabaza seca, una taza de azúcar, canela, un piloncillo, agua, y esos son los ingredientes para los tamales. Prácticamente todo, pues se hace la masa y todo se mezcla, ¿no? Sí, así es. Sí, ahorita, como usted lo dijo, el programa queda anclado y ahorita lo pasamos. El programa queda grabado, exactamente. Exactamente, entonces no hay manera de no perderse de hacer todos y cada uno de esas recetas que vamos a tener el día de hoy. Yo te invito a que no te pierdas la programación de Televisión Tabasqueña, porque a las 11 de la mañana de ese día te tiene una sorpresa muy grande para iniciar también con la mejor actitud justamente ese día y también el mes, porque ya estamos a dos, estamos iniciando, estamos estrenando mes, Jelbert. Ya estamos estrenando. Vamos a agregar la parte herbal, como vieron licuamos el cilantro, el momo, el perejil, y el cebollín para ya suavizar la preparación, porque sí estábamos batallando aquí un poco. De hecho, se tiene que sofreír el guisadito y en esta parte de aquí, pues ya vamos a ir agregando nuestra proteína para que ya se termine de cocinar. Perfecto, a ver, yo te voy a ir moviendo. Por acá nada más recuérdame que acabamos de licuar. Sí, acabamos de licuar lo que son la parte herbal del mole, que es el momo, el perejil criollo, el cilantro y el cebollín. Básicamente son cuatro hierbas aromáticas que ocupamos en esta ocasión. Esto va a dar un contraste al mole muy particular, porque este va a ser el que le dé el aroma sucio. Ya ahí estamos, justamente tenemos medio pollo listo, esperándonos. Así es. Nada más a que se termine de cocer para este rico mole de pipián que estamos haciendo el día de hoy, que yo sé que a lo mejor ahí en casita se van a animar a hacer por estos sabores, porque tenemos el tiempo, porque la verdad una de las mejores partes de la vida yo creo que es comer y hay que disfrutarlo con los mejores sabores y obviamente con las mejores tradiciones, ¿no? Así es, hay que tratar de no ir perdiendo esas tradiciones, ¿verdad? Que como mexicanos nos han mantenido unidos ahora sí que durante muchos años. Mire, aquí en esta parte de acá, pues vamos a ir preparando. Vamos a taparlo un poquito, Susi, ¿para qué le parece? Y ahorita, cuando pasen unos minutos, ya le vamos mostrando al público qué es lo que va avanzando el guisado. Y en un momento más vamos a ir checando esos tamales que yo creo que a lo mejor ya están listos. Mire, todavía le faltan. Todavía le faltan un poco. Todavía le faltan un poco. Ya no mucho, pero ya. Es que ya se me antojan. Ya, ya, ya. Ya se antojan porque ya empieza igual a sentirse ese aroma, entonces mole, este, mole de pipián, tamales, cuéntenos qué van a comer hoy en casa, ¿no? Mándenos un mensaje. Mándenos. Mándenos un mensaje y platíquenos qué es lo que van a comer el día de hoy. Este, nosotros sabemos que la situación está un poco dura, pero a medida de lo posible, pues, ¿verdad? Para eso se hace este programa con mucho amor y con mucho cariño, con mucha dedicación, sobre todo para mostrarle que los productos tabasqueños, pues, son productos relativamente fáciles de... De conseguir, ¿no? De conseguir, ¿no? De fácil acceso. Así es, así es. Y bueno, lo importante es que ahorita estemos en familia, que estemos una, a lo mejor, pues, decir gracias porque tenemos vida, porque estamos disfrutando, a lo mejor, de un plato de cocina. Si no, si no falta un plato de comida en la casa, pues, ya debemos estar más que agradecidos, ¿no? Y estar con la familia, que yo creo que este año nos ha dejado justamente eso en mente, ¿no? Que hay que disfrutar mientras haya salud. Si lo tenemos, si tenemos salud, lo tenemos todo. Así es, Susi. Vamos a subirle un poquito más a esta... ¿Le subo? Hay que subirle un poquito más para que esté... Listo. Listo, para que esté más rápido. Listo, este, vamos a empezar con la tercera receta, que vamos a preparar un dulce de calabaza. Perfecto. ¿Qué le parece? Porque no puede faltar en un altar o en la cocina de cualquier persona. Ya Susi les dio este rato los ingredientes, pero yo se los vuelvo a repetir en este instante. Mire, tenemos una calabaza de concha o una calabaza criolla, como le decimos nosotros. Ya está lavadita, ¿verdad? Miren, miren qué belleza de calabaza. Está muy seca, pero a la vez ya también está tierna. Este tampoco demora muchísimo, Susi. Es un platillo o un postre que se hace relativamente muy... Y que me decías que en tu casa es muy común hacerlo por estas fechas, ¿no? Así es, sí, en estas fechas lo hacemos. Y ahorita le voy dando los ingredientes. Son solamente cuatro o cinco ingredientes, Susi, porque muy básicos que tenemos también en casa. Miren, vamos a ocupar en esta ocasión, tenemos una barra de panela. Se la vamos a agregar aquí a este poquito de agua para que se vaya disolviendo. Tenemos dos tacitas de azúcar, este, que también por aquí se van a ir. Y tenemos una ramita de canel. Es todo lo que va a llevar la preparación. No va a llevar más. Este, aquí lo vamos a hacer. No demora mucho. La calabaza está pequeña. Está, este, relativamente muy tierna. A pesar de que, de que ya está seca. Es calabaza de concha, pero pueden utilizar cualquier tipo de calabaza seca que tenga. Inclusive pueden utilizar, este, yo también hago de tejocote también en esta, en esta fecha. Inclusive se puede hacer con mango, mango verde, que ahorita ya no es temporada. O con ciruela, este, se puede hacer esta receta. Pero, este, con esa, con la calabaza pues se lleva muy bien. Y ahorita tenemos, mire, esta. No, y es que los dulces en esta fecha igual, ¿no? Con un rico pozo, la oreja de mico, el dulce de nance, el dulce de leche, el dulce de coco. Se me antoja. Así es. Buenísimo. ¿Haya lluvia o no haya lluvia? Así es, Susi. Sí, mire, y aquí relativamente lo que tenemos que hacer es muy fácil, es solamente ir poniendo la calabaza, viendo hacia la parte de, de abajo. La vamos a tapar ahorita igual, porque ya vamos a entrar en la parte, en la recta final, en el último bloque. Pues ya vamos a estar revisando los ingredientes. Pues cómo va todo, vamos a estar, este, revisando y pues estamos muy contentos de compartir con ustedes todas estas recetas. Quiero mandar, aprovechar para mandar saludos a mi amigo, el licenciado Ramiro Ramírez Reyes, que ayer me estuvo mandando unos mensajes de solidaridad, este, debido a la contingencia que estamos viviendo aquí con las lluvias. Muchísimas gracias, licenciado Ramiro, a mi amigo Juan Javier Gómez Casarín, a su hermano Alejandro, al presidente de la fundación. Juntos generamos más, Juan Gómez Martínez, muchísimas gracias por su apoyo. Y, este, Susi, este, pues estamos felices, estamos ya, este, nos están preguntando que a qué horas van a estar los tamales. Ya le falta poco. Ya ahorita en un momento más vamos a disfrutar de estos ricos sabores con los tamales y el pipián. Pero, ¿qué te parece? En lo que esperamos a que se vaya cociendo un poco más justamente, vamos a un corte, regresamos aquí a tu programa. Así de fácil. Recuerda, hoy 2 de noviembre estamos haciendo unos ricos tamales, un mole de pipián y no te puedes perder también la preparación de este dulce de calabaza. Regresado. Es tiempo de reactivar las empresas de Tabasco, micros, medianas y negocios familiares. En TBT sabemos lo importante que es llegar hasta donde tus clientes se encuentran y sin invertir mucho, por lo que en apoyo a los comerciantes tabasqueños ponemos a disposición nuestros espacios en televisión y redes sociales. Informes en el 9931-7709-75. Impulsa tu negocio con TBT. El embarazo en adolescentes, menores de 19 años, es una problemática social. La vida de estas niñas cambia por completo. Sus proyectos de vida, estudios, salud, libertad y responsabilidades. Platica con tus hijos acerca de los métodos anticonceptivos. Fomenta y motiva sus metas a corto y largo plazo. Recuérdales la importancia de disfrutar cada etapa de su vida con responsabilidad. Disfruta la vida, todo a su tiempo. Y tú, ¿cuál prefieres usar? Emilio Noriega, 42 años y soy comerciante. Es muy difícil la situación que estamos viviendo en el estado por la pandemia, pero Tabasco se está superando poco a poco. No, las ventas están muy difíciles. Yo tuve que cerrar dos meses y pues todo lo que tenía ahorrado me lo gasté. Esta tierra es hermosa, sí podemos salir adelante. Pues estamos dando buenos precios, ofertando productos para poder salir adelante. Todos Tabasco tenemos que estar unidos para seguir adelante. Aquí en Tabasco todos somos compartidos, nosotros aquí nos apoyamos siempre. Yo me sumo para sacar a Tabasco adelante. El gobernador Adán Augusto López Hernández vio a conocer un primer paquete de cambios realizados en su gabinete ante la renuncia de 11 de sus funcionarios que buscarán ser candidatos a puestos de elección popular en los procesos federal y estatal. Dentro de los que presentaron su renuncia el pasado sábado 31 de octubre, figuran el secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrana, la secretaria de Cultura Yolanda Osuna Huerta, el secretario de Bienestar Mario Yergo La Tornerí y la titular de SEDEC Mayra Elena Jacobo Priego, entre otros. El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco informó que el Frente Frío Número 11 ocasionará lluvias torrenciales en el centro, la Chontalpa y la Sierra, por lo que exhortó a la población tomar precauciones. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, estas precipitaciones de hasta 150 milímetros podrían prolongarse hasta mañana martes. Inicia Tabasco noviembre con el registro más bajo de contagios por COVID-19. Después de seis meses y medio de haberse registrado una cifra similar, el pasado 16 de abril con 23 casos, cuando iniciaba la pandemia en la entidad, al confirmar salud estatal, 122 casos, con lo que el acumulado es de 34 mil 539. En defunciones se reportaron cinco, con lo que la suma llega a los 3 mil 44 decesos. Más información a las 2 de la tarde en Noticias TBT Segunda Edición. Y seguimos aquí en tu programa así de fácil cocinando estos ricos tamales, este rico pipián y por acá estábamos viendo justamente la calaga que hace rato me decían que no vaya a hablar, que no nos vayan a asustar ahorita Yelber por aquí en el set, ¿no? Así es, así es, pero pues es parte de nuestra cultura, es parte de nosotros, es parte de nuestro México y la verdad que pues felices de estar compartiendo con todo el público, con toda la señal de televisión tabasqueña, donde estamos llegando hacia todo el estado de Tabasco, estamos llegando también al estado de Veracruz, a toda la República Mexicana, por las distintas plataformas, Eduardo Villegas Cornelio, a su esposa la señora Alicia Licha, como le digo de cariño nos están viendo en Gaviotas, también estuvieron ahí con la contingencia también un poco difícil, la señora Belén Falcón también, una de las familias más queridas de aquí de Tabasco, a su hermana Dorita también, a don Nacho Priego, también que somos vecinos ahí en la colonia Magisterial, siempre están al pendiente de la programación de televisión tabasqueña, no solo de este programa, sino del que viene de este día. Que por cierto les tienen una sorpresa, ya estamos empezando a ver cómo están llegando, y les tienen una sorpresa en un momento más, ahorita en punto de las once, ya saben con la mejor información, ahorita en este día terminando así de fácil, no se pierdan la programación de televisión tabasqueña, pero sobre todo les hago hincapié y énfasis, que no se pierdan los noticieros para estar informados acerca de las diferentes rutas que va a tomar este frente frío en el que estamos viviendo actualmente, y bueno, pues obviamente estar precavidos, ¿no? Porque siempre la prevención es lo mejor en cualquier situación, ya sea de salud, y bueno, en este caso, pues esas cosas de la naturaleza, bueno, pues nada más estar pendientes, y bueno, pues esperar a que pase esta situación, ¿no?, de la manera más paciente. Yo sé que es muy difícil una situación así en el estado, pero no es la primera vez que Tabasco ha estado en una situación tan difícil, y ha salido avante, ¿no? Así es, siempre. Tabasco es un pueblo donde la verdad que nuestra gente es muy fuerte, la verdad que, mi respeto, estamos otra vez sucio, usted lo ha dicho, y nada más pues ya vamos a rectificar prácticamente los sabores, ¿verdad? Ya los tamalitos yo creo que ya están, ahorita vamos a hacer el montaje. Ya este pipián, este mole de pipián, sin gelber, yo creo que ya. Ya, nada más déjeme, le vamos a agregar por aquí un poquitito de sal, este, nada más que era lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba, sí. ¿Ya eso se le coloca al final? Para sazonar. Sí, ya lo colocamos al final para, para este, para checar, nada más déjeme rectificar por aquí el sabor. Porque se tiene que probar todo lo que se va a servir a la familia, ¿no? Muy delicioso, la verdad se sienten todos los, los sabores, ahorita vamos a hacer el montaje aquí, este, ya nos están diciendo por ahí de producción que nos quedan cuatro minutos todavía, vamos a hacer el montaje del, del tamalito. De los ricos tamalitos, del pipián que estamos viendo justamente ahorita en pantalla, ahora estamos viendo que como nos decía ayer, verá parte del festín de colores, pues el festín de sabor que nos vamos a llevar a la boca el día de hoy. Así es, miren nada más, miren Susi, qué maravilla, lo hicimos en tiempo real, no hubo nada de, de truco, no hubo nada de, y este, aquí tenemos la, la preparación. Recuerden que, bueno, nos estuvo preguntando mucha gente acerca de las cantidades para esos tamales, para un kilo de, un kilo de harina salen más o menos 15 tamales de ese tamaño. Así es. De ese tamaño, hay que recordar, ¿no? Así es, miren nada más, este, qué, qué delicia. Y pues no perder las tradiciones ni los sabores de aquí del estado, ¿no? Ahí vamos a ver el montaje justamente con la flor de Sempasuchi. Así es, fíjense que también es comestible, ¿no? No creo, hay algunos, este, en Puebla donde, donde se hacen un tipo de preparación con, con este. Aquí tenemos ya la presentación. La presentación del primer tamalito. Y este, lo vamos a dejar, esta hojita por acá. Y vamos a presentar nuestro pipián, ¿qué le parece? Mire, acá tenemos un arrocito blanco que ya traje preparado. Ya lo voy apagando, ¿no? Sí, ya por favor, solamente esta de acá le vamos a, a dejar todavía porque es el, el platillo final. Te voy acercando. Así es. La olla porque tú eres el experto en los montajes. Este es un arrocito básico con granitos de elote natural. Ahí vamos, ahí hicimos la, la presentación. Y miren nada más, qué, qué delicia. Qué delicia y qué fácil de hacerlo, ¿no? Porque vimos también que aparte de los, que los ingredientes son muy fáciles de conseguir justamente en el mercado. Hablamos de la facilidad de, de obtención de los ingredientes, ¿no? De, de, de lo fácil acceso que podemos tener a lo mejor. Y bueno, pues también la economía, ¿no? Así es, es relativamente, son platillos económicos, mire Susi. Y muy ricos. Hicimos como, como una comida corrida el día de hoy. Y este, y miren, vamos a presentar nuestro último ingrediente. Voy a buscar nada más la cucharita con la que le saqué la pulpa a la calabaza. Tenemos creo que dos minutos, ¿verdad? Por ahí. Para ver este dulce de calabaza, que pues fue de manera muy rápida, nada más colocamos el piloncillo, el azúcar. Y la canela. La rajita de canela y la calabaza. Así es, así es. Y aquí lo vamos a, a presentar, ¿verdad? Pues no se pierda de estar en familia y de realizar estas ricas recetas, que aparte de, pues muy tradicionales son muy ricas, ¿no? O sea, realmente, pues no perder la tradición en familia, estar con la familia y ahorita disfrutar de más de lo que tenemos, ¿no? Así es, Susi, mire, mire, ya junto con el almíbar que, que está soltando esta delicia de preparación y que huele, ya también a, tiene un olor a Navidad. Ya casi, ya casi estamos en esas fechas y no me queda más, Gilbert, que agradecerte que hayas estado hoy con nosotros y nos hayas presentado estas ricas recetas, justamente en día de puente, dos de noviembre. Y, bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. No se pierdan el día de mañana, su programa Sigue Fácil en punto de las 10 de la mañana y quédense con la mejor información en este día, ahorita, a las 11 de la mañana. Nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho y estamos al pendiente aquí por Televisión Tabasqueña. Muchas gracias. A continuación, es de día. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y Protección Civil del Estado anuncian la entrada de un frente frío en territorio tabasqueño, por lo que las próximas horas esperan lluvias intensas. Se exhorta a la ciudadanía a colaborar con acciones como evitar tirar basura en las calles que puedan ocasionar complicaciones en el sistema de alcantarillado, tomar las medidas de prevención necesarias, mantener documentos importantes en resguardo y a la mano, tener velas o lámparas en caso de apagones, manejar con precaución, consulta los avisos de Protección Civil y reporta cualquier emergencia.